El corazón pareció El corazón no piensa en los ojos Hasta estaré ¿Se exagieron un pico a la mitad? Sí Tamara, Mónica Ahora, yo me acuerdo el punto de encuentro El punto de encuentro ¿Quieren que ponga otra cosa? Las amigas se miran, se desean pero no se tocan ¡No se desean! Ahora, las amigas sí desean ¡No se miran, se desean! Pero no se tocan O sea, vos la deseas a Tamara Le desea a lo mejor ¿Vos la deseas? ¿Santa Luisa Verde? Si querés meter el trío Para mí los maripos solamente es en un trato ¿Qué esqueroso? Maveno ¿Cómo no te van a meter en este quilombo? Sí ¿Qué opinas Cairi? No, que no se coma la boca acá, público no Pero el privado Para una función privada, por él El Mado Sin Dientes, ¿qué opinas? Sí, sí, yo quiero ver un pico Entre ellas, adelante de una torta ¿Vos sos un colchino? ¿Usted quiere entregar algo? Para mí, para mí pasa algo Bueno, muy bien ¿Vamos a cantar feliz compañero? ¿Qué opinas Cairi? Yo мнéico, joven Pero nunca me di Pero nunca me di Vamos ¡Bravo!